¿Qué pensarán de nosotros en Japón Pong? Debe ser bueno a lo que piensen en Japón Pong Ricky la pegó con su chiquibon bong Ya está en Hong Kong Se escucha reggaetong tong Estúpilo, Hong Kong es en China Que importa, pero pegó la fucking gasolina ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén lo mejor el día de hoy Vamos a ver un montón de cosas que me interesaron Y según yo, a ustedes también les va a interesar Acárrate, acárrate Porque esta es la información que se le da hoy 23 de julio, vamos a darle Bienvenidos a todos ustedes a los únicos videos que te hacen Un pelo más interesante Y me interesa con más temas de conversación Bienvenido a tus dosis y era información Vamos a empezar Porque tengo noticias de todos lados Si hay todo tipo Lo primero es lo primero Sí, me acabo de cortar el pelo No lo tienes que comentar Y dos, sí Esta tiche es completamente nueva Es color arena Pero arena del desierto Porque está caliente Está buena, está dura ¿Tienes una tiche color arena? Yo sí Link abajo De ahí damas y caballeros Empezamos con tu dosis y era información Empezamos con noticias que vienen desde China Y México Y el resto de Latinoamérica Esto acaba de suceder el día de hoy Hubo una videollamada Entre ministros y secretarios de relaciones exteriores De diversos países Varios de Latinoamérica Y el ministro de relaciones exteriores de China Wang Yi Ojo, no confundir Wang con Wong Son dos cosas completamente diferentes Somos dos dinastías diferentes Pero sí El ministro de relaciones exteriores Wang Yi Y en esta llamada Encabezada de hecho por Marcelo Ebrard El secretario de relaciones exteriores de México Anunciaron que China Generosamente Ojo Generosamente Nos va a ayudar con un préstamo Ojo con esta palabra China Nos va a ayudar Con un préstamo De mil millones de dólares No nada más a México Sino a diversos países De Latinoamérica Para ayudar Con la distribución De la vacuna O sea Sí wey Este pedo tiene que llegar A todos los rincones del planeta La vacuna tiene que llegar primero A todos lados Todos nos tenemos que vacunar Esta vacuna tiene que llegar A todos Para que realmente Podamos todos salir adelante Que todos podamos generar Inmunidad Contra esta enfermedad Primero Para poder acabar Con esta pandemia Entonces Supongo que la ayuda Se agradece Este Ayuda entre comillas Porque es un préstamo No es un regalo O sea Se lo vamos a tener que regresar Pero sí China nos está ayudando Con mil millones de dólares Supongo que después Habrá tiempo para pensar Si fue lo correcto O no Trabajar con China Si fue lo más inteligente O no Ojo Ya estamos trabajando con China Una empresa china Ganó la concesión De uno de los tramos De el Tren Maya Entonces Ya les estamos pagando De regreso Ese melón Ese mil millones de dólares Al final del día También cabe recalcar Que mil millones de dólares En escala global No es tanto De hecho Ajá No es mucho Estados Unidos Nada más el día de ayer Reportamos que Estados Unidos Pagó 1.95 mil millones de dólares Por 100 millones de vacunas A AstraZeneca Nada más el día de ayer Reportamos Que United Esta aerolínea Una sola aerolínea Tuvo pérdidas En un semestre De 1.6 mil millones de dólares Entonces Así está el pedo Así de grande Está este coto Ajá Mil millones de dólares No es tanto Pero supongo que se agradece La ayuda En este encuentro virtual China detalló Que la vacuna Que se desarrolle En esa nación Será un bien público De acceso universal La vacuna que hagan los chinos Va a ser pública Y va a ser universal Y quien la quiera hacer Que la haga Y aquí está Y quien la quiera Aquí se los damos Y pues comunismo Supongo que es lo correcto Al final No se nos puede olvidar Que pues China Estos vatos empezaron Con esta pinche enfermedad El virus El COVID-19 El coronavirus Empezó En un wet market En Wuhan China ¿Por qué? Porque de las primeras 40 personas reportadas Enfermas con esta nueva enfermedad COVID-19 De las primeras 40 personas 25 Habían estado En este wet market En este mercado mojado Era un mercado De animales salvajes Se sabe ya Que esta enfermedad Que este virus Pasó de un murciélago Posiblemente De un murciélago A un pangolín Y de un pangolín A un humano O De un murciélago Directamente A un humano El pedo es Que estuvo con un murciélago Y que ahora está Entre los humanos Y que está cabrón Afecta tus enzimas Y hace que tengas Dificultad para respirar Eso es lo que se sabe De esta enfermedad Hasta el momento Entonces Se agradece la ayuda Pero al mismo tiempo Supongo que China Se va a tener que esforzar Extra Para volver a tener Este estatus Como de buen pedo En el mundo Lo cual está bastante difícil Han sido bastante culeros Con lugares como Hong Kong Entonces Pues vamos a ver Que es lo que pasa Pero China Va a tener que gastar Tantito más Y va a tener que esforzarse De más Para caerle bien Al resto del mundo Porque en este momento Creo que todos Podemos estar de acuerdo Que su imagen No está bien vista Pregunta del día de hoy ¿Irías a un restaurante De comida china Después de esta pandemia? ¿Irías a uno de esos lugares Que están así Que en los centros comerciales De comida china? Va a estar difícil Que muchas personas Vuelvan a esos lugares Probablemente se acaban De morir Los restaurantes De comida china Muy probablemente Pero bueno Nada más Esa es mi opinión Hey Eso acaba de suceder Lo primordial Es que esta vacuna Llegue a todo el mundo Y ya puedo ver A las personas diciendo Yo no creo Es una vacuna china Yo no creo Yo no creo En este pedo Lo cual Está brutal Está terrible Está en la verga Qué terrible Que haya gente Que no cree en la ciencia Qué terrible Que haya gente Que no confíe En los doctores El pedo con las vacunas Es Y se los voy a explicarlo Tuve que investigar Para poder explicarlo Con peras y manzanas ¿Cómo funcionan las vacunas? Las vacunas Lo que hacen es Entrenan a tu sistema Inmunológico Para reconocer Y combatir Patógenos ¿Qué son los patógenos? Pueden ser O un virus O una bacteria Para hacer esto Ciertas moléculas Del patógeno Tienen que ser Introducidas A tu cuerpo Para activar Tu sistema inmunológico Y que tu sistema inmunológico Lo tenga bien ubicado De que a ver Todos los cabrones Que entren de esta forma Te los vas a chingar Tu sistema inmunológico Está bien cabrón Está 24-7 Peleando por ti Entonces Esta vacuna Introduce El patógeno De una forma Que tu sistema inmunológico Lo puede reconocer Y puede pelear contra el Y genera una memoria De ok La próxima vez Que entre este virus Ya sabemos Como pelear contra el Lo cual es enorme Es hermoso La ciencia Es increíble Ciencia Es la razón Por la cual Seguimos vivos Tienes un sistema inmunológico Todos tenemos uno Tienes un sistema inmunológico Que está peleando por ti 24-7 Que te está defendiendo De todo Imagínate ser Tu sistema inmunológico 24-7 Agarrándote Chingadazos Con todo tipo de virus Para que tu digas No creo Que wey Imagínate ser El sistema inmunológico Que cabrón Estoy peleando Todos los putos días Y no crees No crees en que Pinche estúpido Imagínate ser Tu sistema inmunológico Y que tu digas Pues no creo Está bastante cabrón Seguramente vamos a recibir Todo tipo de noticias De gente de todo tipo Va a haber gente Que no se va a vacunar Y esas personas Se van a seguir muriendo Y va a haber gente Que va a decir Miren No que la vacuna funcionaba Se sigue muriendo gente Pero Al final Te tienes que vacunar Todos estamos vacunados Contra la gripe Y si hay gente Que se sigue enfermando De gripe Y hay gente incluso Que se llega a morir Por gripe Porque su sistema inmunológico Ya no puede pelear contra Pero estar vacunado Si te ayuda Si te hace un pinche parote Hay un chingo de personas Que han sacado artículos Diciendo Yo no vacuné A mis hijos Y ahora me arrepiento Yo no vacuné Y les terminé causando Un daño cerebral Y hay gente que incluso dice He escuchado esta mierda Yo no creo en las vacunas Porque las vacunas Son para controlarte Honestamente Si no crees En las vacunas Ya te están controlando O sea La vacuna no es la que te controla Si tú no crees En las vacunas Eres víctima de propaganda Ya te están controlando Verga Estás haciendo exactamente Lo que alguien quiere Que tú hagas Para chingarse a un país Estás haciendo exactamente Lo que alguien quiere Estás pensando exactamente Como alguien quiere que pienses Porque has estado leyendo Noticias falsas Y esto va a pasar Va a estar bien interesante Vamos a ver como reaccionan Ciertas comunidades en este país La educación es necesaria Está bastante cabrona Es como Imagínate romperte un brazo Y pues todos ya sabemos Que si te rompes un hueso Te tenemos que enllezar Te enllezamos Para que tu hueso se recupere Para que tu hueso se pueda recuperar Está científicamente comprobado Respaldado por la medicina Si te rompes un hueso Te vamos a enllezar Para que te puedas recuperar Enorme Imagínate que haya gente Que diga Yo no creo en el yeso No Si yo me rompo el brazo A mí no me enlleces el brazo Yo no creo en eso Imagínate ese pedo Esto es un poquito más visible Es un ejemplo mucho más simple Imagínate que haya gente Que se rompe el brazo Y diga No me pongas el yeso Porque yo no creo en eso Pues ¿Cómo se le conoce a esa persona? Como un pinche estúpido ignorante No me vengas con otra palabra No hay otra forma de escribirlo Pues cada quien sus creencias No Se acaba de romper el brazo Pinche estúpido Enllésalo Enllésalo Pinche imbécil Bueno Lo mismo pasa con las vacunas Es de No Tu sistema inmunológico Está peleando contra todos los pinches Virus y bacteria Ayúdalo Dale armas Para que pueda pelear Contra el pinche COVID-19 Si no Todos se van a morir Y por todos me refiero A tú y tu sistema inmunológico Pobre cabrón Pobre cabrón De tu sistema inmunológico Si no te vacunas Pobre Siento pena por el sistema inmunológico De la gente Que no creen las vacunas Pero bueno Nada más Se dio Ya muy chico Me atención ¿Qué es lo que opinan al respecto? Al final Lo primero Lo primero Lo que ya se necesita Es que todos estemos vacunados Apenas yo esté vacunado Puta madre O sea Me voy a ir de vacaciones Un mes Al Chile Apenas yo me vacune Se acabó este pedo Yo me voy a laer Me voy a tomar el sol Tengo cosas que hacer Y lo voy a hacer De manera responsable Si poner en riesgo mi vida Ni la de los demás Ni la de mi familia Ni la de nadie Es lo primero que voy a hacer Me voy a pinches vacunar Y voy a comprar un vuelo A pinche Cancún No sé a dónde Y me voy a ir a la verga Me voy a ir a la chingada aquí Pero bueno Nada más Se dio Llamó un chico Mi atención Que es lo que opinan al respecto Estamos empezando a recibir Ayuda de China Se siente raro Hay algo como agridulce Recibir ayuda de China O recibir un préstamo de China Pero primero Vacunarlos a todos Lo primero Es que todos estemos vacunados Y luego nos ponemos a pensar Si debimos haber colaborado O no Con lugares como China Luego nos ponemos a pensar en eso Nada más Se dio Llamó un chico Mi atención Que es lo que opinan al respecto De ahí Así que abiertos Vamos con noticias Que vienen desde Estados Unidos Ya que hubo una como pelea En la Cámara de Representantes Entre Alexandro Casio Cortés Y el representante de Florida Ted Yoho 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 Ted Yoho Hubo una como Un altercado Una confrontación Aparentemente Alexandro Casio Cortés Estaba subiendo las escaleras De la Cámara de Representantes Para entrar Y votar Sobre algún tema Y al mismo tiempo Estaba bajando las escaleras Ted Yoho De Florida Ambos son representantes Y Ted Yoho Le dijo Eres un peligro Para este país Maldita eres una ignorante Te estás chingando a todos Y ella fue de que En primera buenos días Ella fue de que That's rude Aparentemente Alexandro Casio Cortés Contestó Eso es Eso es rudo Lo que me estás diciendo Y Ted Yoho Le respondió Tú eres ruda Y luego Se voltea Y dice aparentemente Fucking bitch Maldita perra Listo Este video Ya no va a tener Comerciales Seguramente Pero Se voltea Y Ted Yoho Dice Fucking bitch Obviamente Esto fue reportado Por un montón de lugares Incluso Alexandro Casio Cortés Fue de que Que chingados Con este pendejo Se supone que somos Los líderes Somos los políticos Que verga Que no puedes Tener una conversación Fue un pedo Ha sido como un escandalito Toda esta semana A lo que El día de hoy En la mañana Ted Yoho Decidió ofrecer Una disculpa pública Pero él salió A disculparse A decir Yo estoy con la gente pobre Y yo en algún momento Viví Y fui pobre Con mi esposa Y hemos salido adelante Y yo creo que se puede salir adelante Y que no necesitamos Ayuda de gobierno Y lamento mucho Si alguien se ofendió Que es la peor forma De disculparte De que Lamento Si alguien se ofendió No de que Lamento mis acciones Lamento lo que hice Fue un error No fue Lamento si alguien se ofendió Y dijo Pero no me voy a disculpar Por mi pasión Pasión con la cual He llevado Mi trabajo Toda mi vida No me voy a disculpar Por mi pasión Y no me voy a disculpar Por seguir a Dios Y es de ¿Qué? ¿Quién está hablando de Dios cabrón? ¿Qué güey? Ese es el problema muchas veces Con la gente que es como Muy religiosa Que muchas veces Hacen pendejadas Pero las hacen en el nombre de Dios Entonces está bien O sea es que yo soy un vato Muy apasionado Y por eso le puedes decir A alguien que no piensa como tú Pinche puta No mames güey No puedes Y aun y cuando sea No me voy a disculpar Por ser apasionado Y por amar a mi Dios Es de que ¿Qué? ¿No metas a Dios en esto? ¿A Dios le vale verga? El problema con mucha gente religiosa Es que Hacen muchas chingaderas Pensando Que no va a haber pedo Porque en el futuro Ellos van a ir al cielo Y todo va a estar bien Y Y tal vez Deberíamos de enfocarnos En No sé si existe el cielo Pero tal vez Deberíamos de enfocarnos En hacer las cosas bien En esta vida Porque tal vez Esta vida Lo es todo Tal vez Tienes esta vida Y se acabó Listo No hay más Entonces Haz las cosas bien En esta vida Tienes una Es una oportunidad increíble Estar vivo es una oportunidad increíble Estás escuchando esto Me oyes Es una oportunidad increíble Hay como un cuatrillón En uno De que existas Y que estés vivo Entonces pues muchas felicidades Estás vivo Que cabrón Hay que hacer algo especial con esto Tienes un tiempo limitado Cada segundo que pasa Es un segundo menos Hay que hacer las cosas bien En esta vida Porque mucha gente dice No hay pedo Y ya en el futuro Estaré en el cielo Disfrutando de la gloria No cabrón Es aquí Es esto Es esto Es aquí Aquí Y se acabó Pero Chingada Pero ajá Nada más Él se dio Este vato dijo No me voy a disculpar Por mi pasión A lo que Alexandro Casio Cortés Decidió hablar Al respecto Y se aventó Un excelente discurso Como esos que esta chava Sabe aventarse Ella dijo En algún momento Tejojo mencionó Yo tengo una esposa Yo tengo hijas Claramente no odio a las mujeres Y Alexandro Casio Cortés dijo Lo que hiciste es acoso Lo que hiciste es acoso Llamarme pinche puta Es un acoso Y gracias por demostrar Que aun y cuando seas Un padre de familia Gracias por demostrar Que aun y cuando seas Un miembro de la política Aun y cuando tengas Esposa e hijas Gracias por demostrar Que aun y cuando tengas Todas estas cosas Puedes ser un acosador Gracias por demostrar Y ella dice Yo también soy hija de alguien No significa Que me puedas llamar Pinche puta En las escaleras Nada más Porque no pienso como tú Fucking bitch Es como Se puede traducir a Pinche perra Y en frente de los reporteros El representante Yoho Me llamó Y yo Dijo A fucking bitch Le rompió La carrera política Bueno nada más Hey No me pongo su camiseta No lo voy a aplaudir todo Si ella hace algo mal No vengan a decirme No que no Me vale verga O sea Pero vale verga Ok No puedo votar por ella Ni por nadie En Estados Unidos Ella se aventó Ella se aventó Ella se aventó este discurso Diciendo No te puedes escudar En las mujeres de tu vida Aún y cuando seas padre de familia Aún y cuando seas esposo de alguien No significa que no dejes de ser un maldito acosador Esto que hiciste está mal Y tiene completa razón Alexandra Ocasio-Cortez Está bien cabrona Y muy seguramente Estaremos escuchando de ella En el futuro Para que los busques Estás ahorita en YouTube Aquí arriba Busca su nombre Tiene excelentes discursos Tiene una carrera bastante buena Y pues Vamos a ver lo que pasa Y es como Ella representa el cambio Que viene en el futuro La generación del futuro Está siendo en este momento Representada por ella De ahí Demasi que abiertamos Con noticias de deportes Ya que Mike Tyson A sus 54 años Acaba de anunciar Que se va a agarrar A vergasos con alguien En un como Pelea de box De exhibición En septiembre Güey Yo a mis 54 años No pienso Se agarraste a tus 54 años A vergasos con alguien Verga güey Te puede pasar algo ¿no? Pero si Mike Tyson Acaba de anunciar Que esto va a suceder El vato ha estado entrenando Aparentemente está en la mejor forma De su vida Todos los viejitos que entrenan Dicen eso De que estoy en la mejor forma De mi vida Pero Mike Tyson Va a tener una pelea de box Este septiembre Lo cual está pues Bastante interesante Es en septiembre 12 Al mismo tiempo Se está reportando Que el youtuber Jake Paul Y un ex basquetbolista Nate Robinson Quien estuvo como 11 años En los Boston Celtics Bueno Aparentemente Ellos también van a tener Una pelea Ese mismo día Justo antes que la pelea De Mike Tyson Quien sabe por cuánto varo Quien sabe cuánto varo Se está metiendo por este pedo Pero Jake Paul va a tener Una pelea con un ex basquetbolista Lo cual va a estar Bastante loco Bastante entretenido No sé si es box de calidad Pero yo voy a estar Pagando el pay per view Para estar viendo ese pedo Porque si va a estar bien sabroso De ahí Nos vamos también Los Washington Redskins ¿Se acuerdan que anunciamos Que iban a cambiar el nombre? Bueno Todavía no se han decidido Por qué nombre Van a cambiar Pero lo que saben Es que ya no se pueden llamar Los Washington Redskins Porque es racista Entonces Por el momento Todo parece indicar Que ellos van a estar usando El nombre de Washington Football Team No más Como dato curioso Por el momento Mientras escogen el nombre Washington Se va a llamar Washington Football Team Y si Van a estar usando Como su número El número de cada jugador En su casco Hey Está cool Está bien Puede que se termine Quedando ese equipo Pero te lo cuento Como dato curioso Para que no estés Luego de que Y esos quienes son Nunca los había escuchado Es el Washington Football Team Ex Redskins De ahí Nos vamos con esta sección Que ustedes ya conocen Que se llama la Netflix No hablamos de noticias De películas y series No necesariamente Que sea Netflix Bueno Tengo dos noticias De películas La primera Es que acaban de anunciar Disney Quienes son los dueños De Marvel Y Star Wars Y de tu vida Disney Acaba de anunciar Que van a sacar Agosto 28 La película de The New Mutants Esta era una película Que iba a haber salido En el 2018 Está loquísimo No sé si ya la tenían Preparada para el 2018 Pero wey Tener un producto Y esperarte dos años Para sacarlo No mames No mames Con lo llena Que está la cubeta De huevos de Disney Ellos pueden darse el lujo De Esto no lo voy a sacar Hasta dentro de dos años Esto va para después También tenemos que anunciar Que la película de Mulan Acaba de ser atrasada De manera indefinida O sea todavía no va a salir No va a salir la película de Mulan La tienen ahí Y la van a sacar Cuando el tiempo sea correcto Muy seguramente Cuando la gente ya está vacunada Así de buena Ha de estar esa película O sea si la estás guardando Y de plano no la vas a sacar Y no la vas a sacar Por medio de tus servicios de streaming Así de buena Ha de estar tu película Y así deben estar Las expectativas de Esta película Me va a generar mil millones de dólares Así han de estar Así está el pedo Al grado De que están guardando Esta película Esta joyita Para después Cuando la gente pueda salir Seguramente están intentando Pegarle ahí Al mercado chino Que aún y después del COVID-19 Siguen siendo un mercado De mil millones de personas Vamos a ver Qué es lo que pasa Pero sí Esos son los días Que Disney acaba de anunciar El día de hoy Ahí viene en agosto La película de The New Mutants Al cine Vamos a ver con qué precauciones Es que empiezan a abrir Pero van a empezar a salir En el cine Nuevas películas Qué loco, ¿no? Vamos a ver qué pasa Y ya Damas y caballeros Yo soy Jacobo Juan Y esa fue tu dosis Y haré de información ¿Qué es lo que opinas De todos estos temas? ¿Cuál es tu respuesta A la pregunta del día de hoy? Que es si irías otra vez A un restaurante de comida china Y ya Damas y caballeros Esa fue tu dosis Y haré de información Yo soy Jacobo Juan Te quiero un chingo Te mando un abrazo Hazme un favor Por favor Lávate las manos Y nos vemos el día de mañana Con un nuevo video ¡Chao!